Música Uno se está sintiendo impotente con esta situación porque es que hicieron una reunión hace poco con las autoridades que iban a tirar los productos químicos en tiempo no laborable entonces a mí me parece que lo están tirando a las 6 de la mañana antes de nosotros llegar y ese producto dura 24 horas en el medio ambiente entonces nos están envenenando y nadie va a hacer nada por nosotros ¿Por qué no se habla del propietario de esa finca? No sabemos cuáles son los propietarios, te digo que lo tiran en la mañana cuando uno llega porque ahí están los acuerdos que se firmaron y aún están tirando ahí me dijo una señora que está sentada ahí que cuando ella esta mañana iba pasando por la comunidad de La Boca estaban tirando químicos que ella iba con su mamá para el médico ¿Por ahí la finca de Plátano, la finca que está atrás? No, 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 no sabemos ¿Por qué no quieren decir el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultan? Ah, yo lo estoy ocultando Mira, te digo algo, si estuviera segura de quién lo tiró, te lo digo porque yo no tengo por qué y no tengo ninguna razón por qué ocultarlo porque los niños de la escuela son los que están sufriendo y nosotros también, toda la comunidad educativa estamos sufriendo No sé qué las autoridades piensan hacer pero queremos que esto pare porque así no vamos a poder seguir en la escuela no sé si vamos a tener que cerrarla o hacer algo porque ya hicimos una reunión la semana pasada y esta semana que estamos iniciando después de dos meses y veinte días casi sin dar clase y ya hoy pasa lo mismo Son cosas raras porque yo diría que hay un problema así, no se puede esperar la última consecuencia porque si un ejemplo, un niño de eso se muere ahí hay que esperar lo último para poder resolver no se puede esperar lo último, tengamos que resolver este problema ahora vean, la mía se ha visto grave a hoy hay que se han visto convulsionando de nuevo tal vez todos estos los padres hagamos una reunión y llegamos a la última consecuencia y no esperemos lo último si no vamos a esperar lo último, se jodió un muchacho ya para qué uno va a joder, después que se jode un muchacho está bien, pues debe, ahora está bien. Gracias.